La Luna La Luna brilla en el cielo, como arracada de plata, como arracada de plata, la luna brilla en el cielo. La Luna brilla en el cielo, como arracada de plata, como arracada de plata, la luna brilla en el cielo. Los mismos brillan en alos, recordando aquella engrasa, por ella que tanto quiero y es la pasión que me mata. La Luna brilla en el cielo La Luna brilla en el cielo, como arracada de plata, la luna brilla en el cielo. ¡Yay! Y ese beso que me diste, con tus labios carmesí, con tus labios carmesí, ese beso que me diste, ese beso que me diste, con tus labios carmesí, con tus labios carmesí, ese beso que me diste, fue un embrujo lo que hiciste, concluyo y lo digo así, que tú para mí naciste y yo para ti nací. ¡Yay! 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 Gracias por ver el video.